El Descompón Para hacer el programa que se llama Se nos cae la escalera, nosotros invitamos a músicos, artistas, poetas, gente que tenga un trabajo artístico de alguna manera ¿De dónde sale Se nos cae la escalera? Porque eso es otra cosa que tampoco la gente entiende mucho Es el nombre de una canción que yo compuse, es una canción bastante desafiante El sentido profundo de José Alejandro que viene de un dicho venezolano Coge la brocha que se nos cae la escalera No estamos agarrando de la nada o algo por el estilo Sí, de algo que no tiene un soporte Por eso es que se nos cae la escalera, no es que se caiga la escalera, ni la escalera se cayó, ni la escalera están... se nos cae la escalera, es así Los invitamos para que nos hablen de su proyecto artístico Se traigan sus instrumentos, los músicos que les acompañan, contándonos cómo nacen las canciones, cómo hacen los discos En ese interín, nosotros por accidente grabamos un video una vez Ronald por accidente grabó un video Volvemos al accidente Ronald no hizo un accidente, él está fiebrudo con una cámara nueva y grabó un video Estaba fiebrudo y entonces quería empezar a utilizar la cámara Tenía que utilizar mi tiempo para grabar este programa Quería al mismo tiempo también grabar videos y matar la fiebre Se juntaron en el mismo horario y empecé a grabar estos videos Que se llaman Descompón La gente que ve estos videos sería bueno que supieran de dónde viene la palabra Descompón Y por qué se llaman Descompón, porque también la idea de este video En realidad todo esto tiene que ver porque yo una vez estaba hablando con mi hermana Me dijo, concha, le vale, yo siempre veo los videos que tú haces Bueno, a mí me parecen raros porque todo es muy cerrado y todo es así como muy chiquito Tú te cierras mucho en la gente Pero igual a mí me gusta Yo le dije, ah, qué chévere Y los ves y me dice, bueno, sí, yo los empiezo a ver y después me quedo escuchando Y le doy al play y escucho y escucho Pero a mí de verdad no me gusta ese nombre porque suena como apodrido Y entonces me dice, bueno, sí, como descompuesto, Descompón Porque ustedes le pusieron ese nombre así tan feo Porque los músicos supuestamente, cuando crean, componen Esto fue culpa de Hanam Naime, ¿verdad? Sí, de Hanam, que le mandaron un beso Componer una pieza musical, componer, puede ser una sinfonía como puede ser una canción Sabotearle su composición o buscar algunos temas que son súper conocidos O temas de ellos que lo hagan de otra manera, muy distinta como siempre lo hacen O sea, que traten de descomponerlo Esto es culpa tuya, Hanam Con tus rulitos y tu bicicleta y tu cosa Te vamos a mandar este video para que te sientas culpable Entonces Ronald lo dice así, pero también puede decirlo con una base que yo hago aquí Y así, más o menos, pueden hacer un descompón Que es descomponer algo Que es descomponer la música A los artistas Desconfigurarnos Y eso, un descompón en Se nos cae la escalera Esperamos que hayan disfrutado de este video Si quieres dejar algún comentario, sería buenísimo Que en el próximo video lo vamos a responder Y quieres mostrarle esto a alguien, pues sería también buenísimo Y si se les ocurre hacer un descompón y montarlo en YouTube Solamente pongan numeral descompón y ya Hashtag descompón Ponen y ahí lo va a ver todo el mundo que ve el descompón Que es una multitud Lo va a ver también ustedes y ponen hashtag descompón La próxima edición, que no sabemos cuándo va a volver a ser Les explicaremos otras cosas de estos videos O les explicaremos por qué utilizamos los colores que utilizamos O por qué hacemos los encuadres que hacemos O no les explicaremos nada O no sé Ronald cantará Exacto, sí, sí, me están dando clases de canto Y a mí de fotografía Chao